Nos encontramos superando la fase crítica del montaje del ascensor de Trinitarios. Este ascensor que se compone de una torre metálica y una pasarela de unos 30 metros de longitud que ahora mismo está siendo colocada. Este es un proyecto que se está construyendo con financiación europea, lleva unos 2.200.000 euros de financiación sobre un presupuesto total de 2.400.000 y que esperemos que esté terminado esta misma primavera. Es una pieza en L que luego posteriormente tendrá un prisma de vidrio que contrapesa esta forma. Tiene unos 35 metros de longitud y una altura de unos 20 metros y el ancho es variable, va pasando como de 6 metros a 2 metros.